Jóvenes, muy buenos días a todos. El día de hoy, el día de hoy estamos fuera de México. Nos encontramos en dónde, arquitecto, por favor. En Guatemala, Huehuetenango. Bienvenido. Le damos una cordial bienvenida, ¿verdad? Es un placer estar acá con ustedes. Arquitecto, por favor, preséntese ante la audiencia. Gracias, mi nombre. Arquitecto Alan Martínez. Estamos en una vivienda muy especial para nosotros. Tiene aproximadamente, la superficie del terreno es de 7.5 metros de frente por 15.5 de profundidad. Tenemos 100 metros cuadrados de construcción que siempre nos encanta como que llegar a un punto en específico que no sea directamente una sala. La carnita, ¿verdad? del proyecto. Ya se podrán dar cuenta. ¿Ven qué bonito espacio se genera gracias a la pantalla y al patio? Y todo tiene que ver siempre con el dinero, ¿verdad? Al final, todo se resume en costos. Eso es muy importante. Tuvimos un cierto límite, ¿verdad? de costos. Nos acomodamos de cierta manera porque siempre priorizamos el tema del diseño y una estancia agradable, ¿verdad? Y eso lo tenemos que conjugar con el tema económico para lograr buena instalación, buenos servicios, tanto en los baños. Entonces, ahí fue donde platicamos con el cliente, ¿verdad? En ese sentido. ¿Qué colocamos? ¿Está este costo? ¿Está este otro? Entonces, pues creo que la comunicación con el cliente es muy importante. Y con todo, ¿eh? Sí. La comunicación es la clave del éxito. Sí. Pues aquí ingresamos a la habitación secundaria. El mero mero. Sí. También su clóset hacia el lado posterior, digamos, de la ventilación. Le entra buena luz. Y ahorita es de mañana, ¿verdad? Sí. Pero en la tarde creo que le entra más. Sí. Sí, está puesto el sol. Ahorita está de rebote. Fíjense cómo está impactando en el muro del fondo, ¿verdad? Porque el sol lo tenemos atrás de nosotros. Y en la tarde está... Adelante, arriba. Ajá. Está arriba. Y ahí sí va a entrar. O sea, qué interesante cómo un patio del menos de dos por dos te puede ventilar perfecto, iluminar perfecto. Sí, cuando se abre la ventana es mucha ventilación. Mucha ventilación. De hecho, en el diseño inicial, en una de las propuestas iniciales, no teníamos esta habitación con baño privado. Ok. El patio se alargaba, por decirlo así, hasta el límite del terreno. Pero fue un requerimiento durante el proceso. Sí. Logramos un espacio también bastante bueno. Acá tenemos el baño privado de esta habitación y logramos un espacio de tareas o de escritorio, ¿verdad? Que también era lo que se quería lograr. Y nos ayudó bastante bien porque esta profundidad fue la que se destinó para ese espacio, ¿verdad? Queda perfecto. Sí. Y lo interesante también es que lo colocaste el escritorio viendo hacia acá, ¿verdad? O sea, todavía te da una sensación más de un espacio predestinado, ¿no? No está el escritorio pegado al muro de atrás. Sí. Y entonces, tu diseño original, el patio era de lado a lado. Corría. Este muro llegaba hasta el tope, digamos, del límite. Entonces, teníamos una mayor ventilación, obviamente. Igual hacia allá. Pues allá teníamos el mismo espacio. Pero no teníamos el baño privado. Tenemos un medio baño que está justo abajo de las gradas, que era el... No iba a ser medio baño, iba a ser un baño general para darle servicio a esta habitación. Y entonces... Y es que ahí es cuando el arquitecto no está pensando en que él va a habitar la habitación, ¿verdad? Sí. Ese es el tema. Y se logró bastante bien. Tenemos un baño de 1.30 de ancho. Ajá. Y son espacios cómodos. Sí, está bastante bien. 1.30, ¿por cuánto? Como por 2.20, ¿no? Más o menos. 2.30 tenemos acá. 2.20, 2.30 aproximadamente. Lava manos, sanitario y su buena regadera. Tiene mucha luz este baño, ¿verdad? Quizás está un poco más que el otro. Sí, como creo que difumina la iluminación en el otro por la cubierta de lámina, ¿verdad? Y que es más alto, ¿verdad? Los muros son más altos, entonces entra menos luz. Aquí son más bajos, creo. Y funciona muy bien y tienes tu buena ventana. Pues es que está perfecto. Creo que la distribución, si la estamos viendo en el plano, si nos lo comparten... Sí, claro que sí. Creo que se va a ver perfecto, ¿no? Como está muy bien acomodado todo el proyecto. ¿Qué tanto tiempo les llevó el diseño? Estuvimos alrededor de como de unos 2 a 3 meses platicando con el cliente. Desde la idea inicial hasta el proyecto ejecutivo, ¿verdad? Que es la planificación. Creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Llegamos a un proceso, iniciamos con una propuesta y a esa propuesta le damos como 20.000 vueltas al diseño, ¿verdad? Para llegar a un buen resultado, que es el que deseamos, ¿verdad? Sí, alrededor de ese tiempo. Como mencionaba, en el sentido longitudinal tenemos solamente dos ejes. Este es uno de los ejes y el otro eje que pasa de lado a lado de la casa. Solamente dos ejes tenemos en el sentido longitudinal. Y aparte los perimetrales, ¿verdad? En el sentido corto es donde tenemos un poquito más de ejes, pero siempre tenemos amplitud. Sí, sí, sí. Tratamos de lograr siempre también eso de no saturar con muchos muros, ¿verdad? Y los compactas todo en el fondo, ¿verdad? En la parte de adelante se siente que está el área sin menos muros. Entonces eso ayuda muchísimo a que logres mayor amplitud aquí en esta parte. Sí, como les mencionaba, pues yo considero... Todos los espacios están muy acogedores. Se logra ese confort, ¿verdad? Que queríamos lograr. Y este espacio creo que lo logra bastante bien. Aquí estás todo el día, ¿no? Bueno, no sé, pero... Aquí estaría yo. Sí, sí, sí. Y bueno, nos falta conocer el medio baño. Sí, acá tenemos un medio baño que lo quisimos acomodar debajo de las... Abajo de las escaleras, ¿verdad? Aprovechando el espacio. Porque te lo delimita, fíjate. O sea, tú haces una escalera en L y la L te ayuda a jalar el eje, ¿verdad? Hacer este eje de la cocina, baño, escalera, ingreso, ¿verdad? Se siente todo empaquetado. Sí, de hecho era lo que les comentaba. Tenemos aquí un baño de servicio en la cocina y otro baño en la parte de atrás y el área de lavandería. Entonces encajonamos parte de los servicios en ese eje y no desfasamos, ¿verdad? Mucho, porque también en los desfases pues generan mucho movimiento. Muchos quiebres, ¿verdad? Tienes que andar chocando con las paredes. Sí, en este espacio pues las escaleras tienen un metro... En este sí tenemos un metro diez de ancho. Entonces acá logramos un metro de luz de ancho. Y ya tienes el medio baño vestibulado también, ¿verdad? Porque la puerta está en el ingreso o está en el vestíbulo del ingreso. Sí. Y logras buena altura, ¿verdad? Esto es bien importante, que tengas una buena altura en el sanitario. Aquí tienes más de unos sesenta. Te levantas y no chocas. No, no. Es muy importante, ¿verdad? Para... En eso de los baños... Debajo de las escaleras. De las escaleras. Lo logramos por medio de este escalón. Creo que esa gradita que logramos acá nos da esa amplitud que se lo quería lograr en el área del inodoro. Y aquí le diste un carácter de patio, ¿verdad? De las escaleras al ingreso. Al momento de la entrega del proyecto, hablaba con la clienta que es... La vivienda necesitaba ser habitada. Y creo que eso es parte de todos los proyectos, ¿verdad? Que las personas lo hagan suyo. Ellos lo acomodaron de alguna forma... Como que traer el exterior hacia el interior, ¿verdad? Por medio de estas plantas de sombra. Que son muy agradables. Fíjate, hasta este... Este russí. ¿Cómo ves? Un adorno, ¿no? Que juega con el viento. Sí. Que generalmente estos están en los patios, ¿verdad? Aquí está aquí adentro. Y es que tiene mucha luz este patio vestíbulo de ingreso. Un detallito que quisimos tener es el ingreso de la... De la iluminación. Este... Este... Boquete, por decirlo así. Que abrimos en la parte superior, solamente es ventilación. No tenemos iluminación. No. Solamente es iluminación. No tenemos ventilación. A manera de detalle. Cuando el sol se coloca justo arriba, pues baña todo este muro de iluminación, ¿verdad? Y se logra bastante agradable. Porque le ingresa más luz. Sí. Rebota muy bonita la luz a esa. Sí. Rebota bastante bien. Sí. Tenemos esta iluminación decorativa, ¿verdad? Tenemos luces de cortesía en las escaleras y también la iluminación en el cielo, que es más decorativa. Creo que esa también la fabricamos nosotros. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Fue un regalo hacia los... Excelente detalle. Con soleras, ¿verdad? Sí, sí. Acá le llamamos perfil plano. Ah, qué interesante. De una y media. De una y media. Sí. ¿Y a estos cómo les llaman? ¿Tubulares? Este es un tubo rectangular. Ajá. ¿Tubo rectangular? ¿Tubo rectangular? ¿Estas son herrerías todas? Arquitecto, y ahora, bueno, no sé si podemos subir para entender. Me imagino que hiciste el proyecto completo. Sí, tenemos un octavo para un segundo nivel. Queremos, pues, estar el plano, ¿verdad? Ya listo, por si en algún futuro se decide continuar. Entonces, acá era muy importante, como les decía, llegar a un espacio en común y por medio de él, pues, dirigirnos hacia donde querramos. En este caso, hacia la sala. Y en un futuro, pues, este nos va a dar servicios a un segundo nivel. Entonces, no tenemos necesidad de ingresar hacia los demás ambientes. Si venimos solamente hacia el área privada, pues, ingresamos y subimos, ¿verdad? Excelente. Sí, es parte importante, creo yo. Muy bien vestibulado. Un pequeño detallito que no sé si ya vieron. ¿No? Como jala el primer escalón. Sí, sí. Y se genera, pues, como un basamento aquí en la escalera que le da carácter. Tenemos unas iluminaciones de cortesía en el piso. Pues, acá únicamente tenemos la, hacia la azotea, ¿verdad? Que actualmente se utiliza más para servicios. Por eso es de que todavía están colocados los hierros. Les llaman los castillos de la esperanza. Ahí está en México. La esperanza de seguir construyendo. De seguir construyendo. Sí, pues, de hecho, al momento de que llegamos a esta área, acá tenemos un área o una sala también, una sala familiar, que yo al inicio, cuando estábamos trabajando en la fachada, este espacio lo queríamos como para un balcón, para tener una vista hacia... Tenemos acá parte de la sierra más grande de Centroamérica, entonces teníamos la vista, ¿verdad? Y uno de los, otro de los aspectos que queríamos era poder tocar la copa del árbol, ¿verdad? Que es... Claro. Es bastante agradable, pues, tenerlo ya a esta altura, que obviamente, pues, va a seguir creciendo. Pero ya se logra apreciar que es, es bastante agradable. ¿Qué árbol es? Es un Torreliana, es su nombre. Torreliana. Ajá. Estuve buscando un Arrayán, pero no lo conocí. No, pero va muy bien. Sí. ¿Y le haces algún cajete, alguna preparación abajo? Sí, le hicimos un, un, una caja, ¿verdad? De, de, de bloc. Ok. Eh, como aproximadamente un metro de profundidad para que el árbol no... Pues, de hecho, estos no, son más ornamentales que, eh, no tienen mucha raíz, no, 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 no penetran el piso o concretos. Entonces, no, no tenemos también mucho... Nos está saludando. Y una pregunta, ¿a qué profundidad desplantas tú la cimentación? Ok. Sí, en este caso, eh, pues, obviamente va a depender mucho del estudio de suelos, ¿verdad? Claro. Es muy importante que el estudio nos indique qué tipo de suelo tenemos. En este caso nos pidió, eh, a un metro veinte de profundidad del nivel de piso, ¿verdad? Eh, tenemos una cimentación de, creo que le llaman zapata corrida, ¿verdad? Ajá. Que es cimiento corrido, nosotros le llamamos cimiento corrido, y, eh, ahí desplantamos el muro, hasta llegar a la solera de humedad, le llamamos, que son las traves. Sí, 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 le llamamos cadena. La cadena. Ajá. La cadena, nosotros le llamamos solera, y a partir de ahí desplantamos el muro de la vivienda. Y, pues, eh, es un sistema muy constructivo, muy utilizado acá en Guatemala, es el más utilizado. Eh, se vino realizando de una forma diferente a partir de unos terremotos que hubieron acá cerca de la frontera de México. Entonces salieron nuevos códigos a partir de eso, y, y ha funcionado bastante bien. Eh, es así como realizamos los... Excelente, excelente. Sí, los desplantamos metro veinte del suelo natural. Y, pues, eh, se repiten, básicamente se repiten las, las habitaciones. Ah, sí, sí, sí. O sea, todo esto va a ser otro salón. Ajá, eh, pues, va a ser de esta, de este muro hacia allá. En la parte donde teníamos cocina, sería otra habitación. Ok. Y repetimos, o sea, acá podemos repetir, eh, fácilmente tres habitaciones más. Tres habitaciones, o sea, las mismas de atrás, la de aquí a la derecha, y en esta, pero se repetiría todo el gran espacio del área social. Sí, eh, sí es. Este salón se repite. Se repetiría. Ok. Pues, está muy bien. Y ya quedaría una casa de 200 metros cuadrados. 200 metros. Está importante, está importante. Sí, y prolongamos este, este, este techo, esta cubierta liviana, ¿verdad? La prolongamos para, obviamente, cuando se levanten. Ah, claro. Y una pregunta, ¿qué tipo de impermeabilización usan ustedes? Acá, eh, el CR-65. El CR-60, ah, ¿utilizan CR-65? Acá se vende también. Ah, excelente. Sí. Vean nomás, Fester, ¿dónde andan? CR-65 lo aplican mucho también en azoteas. Ok. Para las bajadas, ya. Para las pendientes. Si no se deja a nivel, acá lo dejamos a nivel porque fue otro tema, de que si le dejaban los pendientes, pero también, como decía. Se van a tener que rellenar. Ajá. Y si se continúa construyendo, pues, no, eh, sí, teníamos que nivelar de alguna forma más adelante. Ok, ok, ok. Siempre con su. Es lo que veía, ¿no? El chaflán. Con su chaflán. El chaflán, no, bueno, es que allá usamos mucho el ladrillo de azotea. Sí, sí. Pero aquí no, ¿verdad? Es el puro mortero y lo hacen con cemento. Exacto. Sí, con eso ya no tenemos que se acumule el agua en la. Las filtraciones. Sí. Arquitecto, otra pregunta, costos. ¿Cuál es el costo por metro cuadrado de construcción aproximado? Sí, tenemos un aproximado y va variando dependiendo el tipo de obra, tipos de acabados. Como se pudieron dar cuenta, acá estamos en una vivienda de uso o de accesibilidad intermedia, por decirlo de alguna forma. Estamos sobre 3,300 a 3,500 quetzales el metro cuadrado de construcción. Que para que lo calculen en pesos es casi el doble. Son como 8,000 pesos. 8,000 pesos. Estamos, creo que por debajo del promedio de México. En 7,000, 8,000 pesos nos costó construir casa para ver al cielo en el 2014. 2014 hace casi nueve, más de nueve años. Nueve años. Imagínense, nueve años. O sea, es mucha la diferencia. Sí, aquí igual a partir de la pandemia subieron los costos. Estábamos sobre 2,700, 2,800 promedio, un metro cuadrado. Ahorita estamos en promedio sobre 3,300 a 3,500. Y obviamente de ahí para arriba, ¿verdad? Dependiendo la calidad, acabados, superficie, todo. Excelente. ¿Y cómo los contratan? Si ahorita una persona los quiere contratar, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, el diseño? ¿O cómo hacen el servicio? ¿Incluyen los planos? ¿Cómo es? Sí, nosotros ahorita actualmente estamos trabajando primero el tema del anteproyecto, que es muy importante. Pues es la base, creo yo. Exacto. Partimos de un anteproyecto. ¿Qué es el anteproyecto para los que no sabemos nada? Sí, básicamente trabajamos el diseño en sí, o sea, la propuesta del diseño. Trabajamos fachadas y una animación virtual para que el cliente vaya visualizando, ¿verdad? Cómo se va a ver la vivienda. Trabajamos a partir de la primera propuesta hasta que el cliente quede conforme con ese diseño. No tenemos un límite de asesorías, por llamarlo así. Queremos que el cliente quede conforme y nos ha llevado tal vez dos revisiones hasta unas cinco revisiones, pero lo importante es que quede conforme, ¿verdad? Con el diseño. Excelente, excelente. Y a partir de eso solucionamos diseño, empezamos proyecto ejecutivo o planificación, le llamamos acá, que son los planos constructivos, donde ya entran los temas hidráulicos, cimentación, temas estructurales, que trabajamos a la par de un ingeniero. Él nos realiza temas de estructuras y nosotros dibujamos todo lo que es relacionado a arquitectura, ¿verdad? Planos de acabados, planos de muebles, pisos, alturas y áreas de ventanas, todo lo que es relacionado a arquitectura. Llegamos a esa etapa que es una de las dos previo a la construcción. Después trabajamos un proyecto, un tema de presupuesto, ya teniendo planificación. Durante el proceso de diseño vamos platicando costos aproximados con el cliente para que tenga una idea de cuánto, si le colocamos este tipo de piso o le colocamos este otro para que él vaya viendo cómo va su presupuesto, ¿verdad? En algunos casos nos ponen un techo presupuestario, en otros tenemos un poquito más de libertad, pero va a depender mucho del cliente. Entonces trabajamos esas fases y a partir de ahí ya trabajamos para construcción. Ya es otro trato, por decirlo así, otro tipo de negociación. Si el cliente quiere que le trabajemos la obra, si quiere que le trabajemos supervisión o solamente administración. Entonces ahí es donde trabajamos de diferente... Eso como que tenemos versatilidad en ese sentido. O sea, dependiendo lo que el cliente necesite. Necesite y también de acuerdo a su presupuesto. Pues obviamente le damos un presupuesto, pero si él nos dice hasta aquí llegamos, vemos y nos acomodamos. Y si no, pues le decimos mejor no, ¿verdad? Porque tampoco podemos hacer maravillas cuando no tenemos un presupuesto accesible o cómodo, ¿verdad? Sí. Magos no somos tampoco. Sí. Sí, sí, sí. Sí, no podemos hacer milagros más allá de... Excelente, excelente. Sí. Pues arquitecto, pues muchísimas gracias. No, gracias maestro por el honor de tenerlo acá. Siempre bienvenido, ¿verdad? Esta es su casa. El honor es totalmente nuestro. Todos estamos muy contentos de estar aquí en su ciudad, en Guatemala, en Huehuetenango. Y emocionados de seguir conociendo su arquitectura. Sí, creo que es muy importante conocer distintas culturas en la construcción, tanto de diseño como de materiales, sistemas constructivos. Yo veo muchos videos de varios profesionales y la forma en que trabajan es muy diferente. En Estados Unidos trabajan de una forma. Incluso en Estados Unidos trabajan de diferente forma en cada estado, dependiendo de los climas también, ¿verdad? Y acá trabajamos de una forma diferente, que creo que vale la pena, ¿verdad? Irlo conociendo para como que enlazar criterios y a partir de eso, pues diversificar el conocimiento. Mejor dicho, imposible. Sí. Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales, por favor, para que los puedan contactar? Sí, aparecemos en Facebook, Instagram como Artima Arquitectos. Ahí nos pueden encontrar un mensajito en forma de las redes sociales, ¿verdad? Y con mucho gusto podemos platicar y trabajar con ustedes. Nos encantaría trabajar con ustedes. Excelente. Nos vamos a invitar a que se registren en la plataforma de nobra.org, también para que los puedan contactar por esa plataforma especializada en construcción, que está disponible para todo el mundo. Arquitecto, pues muchísimas gracias y esperemos conocer más de su arquitectura en un futuro. Claro que sí, con mucho gusto y siempre invitados y bienvenidos. Jóvenes, pues muchísimas gracias. Nos despedimos. ¡Cotaparedes, adelante! ¡Gracias! ¡Gracias!